¡Feliz Estéreo Boy! Y príncipe, príncipe de la ciudad Black Black Y como siempre dejando lo mejor para el último Acompañando a Black Cat como parte de los amos de la oscuridad Los amos de su casa, no señor, son los amos de la oscuridad Con ustedes, el actual campeón del Nido del Águila ¡Andola Junior! De nuevo, como ley arriba del escenario Y tocando como guitarra una escoba Espero que le salga bien ¡Él es la tilapia de nuevo! Por parte del bando técnico, los compadres del aire Misterio Boy Y príncipe celestial Por parte del bando de los rudos Por parte de los amos de la oscuridad ¿De los señores de los barrios? De los señores, no señor, claro que no Respeto aquí, primeramente ¡Él es Black Cat! Y el actual campeón, Águila Junior Dice Mileno que plancha, plancha ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Di-lín, ti-lín! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Pregúntale, güey! 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 ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡A mí, cabrón! ¡Pues pasa, pasa! ¡Ya no puede con su alma! ¡Ajá! Y mando yo, pinche chaparrito. ¡Que creemos muy! ¡Vamos ahora, cabrones! ¡Más llegado, cabrones! ¡Esta caída! ¡Misterio Boy! ¡Príncipe Seleccionista! ¡Misterio! 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 ¡Misterio Boy! ¡Misterio! 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 ¡M ¡Ahhh! ¡Mmmmm! ¿Dónde vas, cabrón? ¡Oh! ¡Muálpe! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!